¡Ey! 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 ¡Cómprame la ley! Oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcara Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un yateo bajo velero, aunque no llegue primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Un canario, un riachuelo, un pedacito de cielo Y la llena de dedos, y de las cosas buenas Que la vida es un amor, mirándole tus dedos Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Vamos caminando, mirándose arriba Gozando y disfrutando las cosas de la vida Ya que es una sola y es cosa divina Vive cosechando las cosas positivas La, 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 la Tu mamaros, tu mamaros ¡Gracias!